A mí nunca me hace correr el diablo de ese árbol, nunca, nunca, de verdad, realmente. Yo chapané solito ahí en ese barbaco, solito. Sí, sí. No, ya, ¿qué será? Digo, ¿qué? No, a veces cuando tienes que preparar tu cuerpo, pues, con pulga eres, no pasa nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tama muro, mette el cilio de aquí. Aquí se hace barbacoa. Aquí no. Se hace barbacoa, no me sé. No va, debe andar aquí no. Se va a bajar con el trozo. Se va a bajar con el trozo. Ya te hechido un poco de limita. ¡Débuy! ¡Vete a la barbacoa! ¡Quien estáis. ¡Suscríbete! 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 no es como lo que hay, guayos, seguros por ejemplo, el tamamuro no es para tanto, te olvido recién va a estar, hace el 15 de noviembre, bueno, ya están amarillando, guayos no, no es como diciembre, pues, putz, en diciembre, de repente, te vas a dar lo seguro, guayos yo por ese diciembre, mayo, junio, es lo que, para cazar animales, guayos a kikwa, por ejemplo para cazar animales, también va lo que la tarde te has el alegre, va lo que eso es para cazar animales, va lo que no enganas containing those animales Gracias por ver el video.